Desde que estoy a tu lado No sé concentrarme Pierdo noción de las horas No sé a dónde voy Cuando me ven mis amigos Suelen preguntarme ¿Qué es lo que pasa conmigo? No saben quién soy Ya les voy a contar Que muero por verte Que grande es mi suerte Que a estas alturas Que tienen mi vida Llegué a conocerte Nada me importa La gente Lo nuestro tiene que saberse En honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente Y que se sepa nuestro amor Ya les voy a contar Que muero por verte Que grande es mi suerte Que a estas alturas Que tienen mi vida Llegué a conocerte Nada me importa La gente Lo nuestro tiene que saberse En honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente Que a este mundo le es urgente Que a este mundo le es urgente La gente Escripción出來 ¿Qué es lo que pasa conmigo? Como queda Llegué a conocerte Lo lo nuestro Quiero